Juanita ya está grabando en esta noche Toda la gente de Lakewood, New Jersey Producción de Ladrón, muchas gracias, creo que sí Sonidos son deseados Felicidades de antemano en compañía de señores Fosa que bueno, esta noche los está acompañando Cuando sale el número, el tema se llama Sin Razón, sí señor Va para Juanito Lai Juanito Lai Hoy grabando el evento, venga Toda la bandera, chemiatora, bailadora Venga Toda la icono de Jetze Magicwood de la cumbia Ese roja, roja, roja Vamos Va a ser la cumbia, venga ¡Miren qué bueno! Chemba Dice 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 Pancho Martínez Llegó toda la banda lejos de Jetze Con ocho vaso vio el perro Chemba Uno más Chemba Otro más Chemba Álvaro y Paz de Jetze El grupo de equipos Esetino Y es para que nos traen Jaime Guzmán Sonido famoso Se llama Sin Razón Échale Juanito Échale Juanito Venga el número Venga el temita Ese temita perro Este es para el Liceo Flores Románticos de la cumbia Hoy bailando mi compadre Venga Ándele a bailar A bailar Todos los románticos San Geno de Bucaleras Para los Mexiquis El punto de la muerte Bien perro Guadalbici El Mickey Todos los mexiquis San Carruz y Bucaleras Se presentes Siempre con el San Perfino Now Sonido Focalixis Y sonido Chamba Que retoma Más perro Que retoma Más perro Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 El que sabe Sabe Sane Jaime Guzmán Sonido Aquí vamos Oye Chale Cush Un poquito de Que retomar Llegar a bailar Los celestes Sonidos Pocalixis Ya van a cagar a los patos Chamba 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 ¡Hue, hueva! Juanito Light Grabando el evento, venga Ah Juanito Light Felicito Viene el sonido California No puedes el número Viene el sonido California Y vas a preparar el sonido California Ah Toda la bandera Chapeadora, bailadora Y vuelve el sabor Pero ahora Con más sabor Se llama Sin Razón ¡Órale! Esta noche De esta manera baila Todos alrededor Por reducción del ladrón Toda la bandera Chapeadora, bailadora ¡Venga! ¡Órale! 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 ¡Bonitas luces! ¡Portes! ¡Queikalison las luces! ¡Y ahora que vengas ее! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Órale! y adentro ultimo cachito ultimo cachito el creador es Armando Martinez el compadre de sonido Pepe O el compadre de sonido Pepe O el lente mágico venga y eso es para que nos traen Jaime Guzmán sonido famoso y eso es para que nos traen Echale esa voz ese cachito perrón ah ah ya llego el pipe ah ah eso de hecho llego de los toques perrones ah hijo la banda de The Broadway ah ah ya si se para toda la banda de The Broadway de The Broadway Oh Chamba En esta noche Sonido California Aquí está